Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de español. Mi nombre es Noelia y soy su profesora. Vamos a cantar. Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Estoy bien! Estoy estupendo. Estoy maravilloso. Estoy bien. Estoy estupendo. Estoy maravilloso. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Estoy cansado. Estoy hambriento. No estoy muy bien. Estoy cansado. Estoy hambriento. Estoy muy bien. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Y ustedes, amiguitos, cómo están hoy? Vamos a aprender. Hoy vamos a conocer los colores colores en español. ¿Vamos? Color rojo. Color amarillo. Color azul. Color azul. Color verde. Color azul. Color naranja. Color azul. Color azul. Color azul. color, celeste, color, blanco, color, gris, color, negro. Muy bien, ahora sí, llegó la hora de despedirnos. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Puedo aplaudir, puedo zapatear. Puedo aplaudir, puedo zapatear. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós. Adiós, amiguitos, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.